Para narrar esta historia desde Huachucal, Nariño, comparte con nosotros María Elena Aza, una mujer de 48 años, quien ha dedicado su vida al campo. Para ella, un día normal de trabajo inicia a las 5 de la mañana con el cuidado de los animales y finaliza a las 6 de la tarde al regresar a su casa cuando acaba sus labores en la Asociación ECAF San Ramón de Huachucal, de la cual destaca la importancia del trabajo asociativo. La asociación, porque ahí se colabora entre todos, existe compañerismo, uno puede trabajar o sea, confiable en los demás, en su grupo. Entonces, es como más bien de trabajar uno solo, pues porque en grupo se hace ayuda más. Doña María, acompañada de 21 asociados, hicieron parte del proceso de apropiación tecnológica en el marco del proyecto de fortalecimiento de capacidades para la innovación en la agricultura campesina, familiar y comunitaria, con el cual aprendieron sobre las ventajas de utilizar la tecnología para aportar a la productividad de su asociación. Estos primeros talleres le ayudaron a perder el miedo a la tecnología y nos comenta cómo ha sido su experiencia con estas y su evolución tras aprender a manejarlas. De tecnología, sí, no, casi. Pues muy poco tiempo, o sea, dejé de usar el celular, el de teclas que utilizábamos acá. Si me costó aprender a manejar el otro celular, pues no todavía muy bien, porque de eso de redes, todo eso no. Solo uno utiliza lo que más, lo de llamadas, lo de mensajes, pero no, lo de redes no. Y lo de computador si no había utilizado nunca. No, eso sí, nunca. No había utilizado. Sí, ha cambiado, porque uno, como le digo, antes, o sea, a uno le da pena ir a un interneo no, deme mirando qué hay en el WhatsApp, en el correo, todo eso. Pero entonces ya ahora, o sea, yo misma lo puedo hacer. Ya no puedo como ir a un internet y deme haciendo esto. Yo misma, porque sé que yo misma lo puedo hacer. Entonces sí, sí es un cambio para la vida de uno. Y para también para los de los compañeros, porque se puede uno ya, como le digo, desde la casa se puede estar comunicando y todo eso. Para doña María Elena, es muy importante que otras asociaciones aprendan de estas tecnologías y las hagan parte de su trabajo. Mi invitación a otras asociaciones es como a dejar el miedo, a lanzarse a de que tal vez piensa uno no lo puedo hacer. No, dejar ese miedo y lanzarse a de que yo sí lo puedo hacer y de que yo sí puedo aprender a la tecnología y seguir adelante con eso. De que se inscriban o de que sí aprendan, de que cuando alguien los invite a hacer un curso de eso, de tecnología, no tengan miedo, sino sigan adelante y estén cada día preparados. Este aprendizaje para mí, muy emocionante, muy emocionante, porque como le digo yo, yo no había tocado un computador, pero a mí me llena de mucho amor, de mucha alegría poder compartir, poder aprender esto. Muchas gracias. 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 Gracias.